Las cumbres de Agüeya, voy lejos del Palomar Ahí estaba el apalón, llorando sin descansar Urrucú, urrucú, me encantaba el palomito Urrucú, urrucú, me volviera solito Urrucú, urrucú, me encantaba el palomito Urrucú, urrucú, me encantaba el palomito Vuela un palomito a vuelas, vuela por esas praderas Aquí te estaré esperando, aunque de dolor yo pueda Urrucú, urrucú, me encantaba el palomito Urrucú, urrucú, me volviera solito Urrucú, urrucú, me encantaba el palomito Urrucú, urrucú, me encantaba el palomito Urrucú, urrucú, me encantaba el palomito Por ahí vamos a mandar saludos de veras a toda esa gente Urrucú, 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 me encantaba el palomito Siempre que pienso en ti, no puedes vivir Urrucú, 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 me encantaba el palomito Urrucú, 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 ur ¡Arriba! 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 Siempre que pienso en ti yo ya no puedo escribir ¡Arriba! 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 Eres mi novia, la más hermosa, la ropa rosa, eres tu sol Para todos las personas bailadoras, no se vayan mucho Y los que no pagaron por ahí, hay que pasar a pagar, ahí está la entrada del baile Está cobrando al alcance de los bolsillos, me parece, ándale Y los que estaban por ahí con las chicas, báilenle, hay un ruido De la música de la tierra, ahí cierra y de los que se han ahí, los dos Ándale como podemos hacer allá con Migue Porque dicen que si no, nos va Primo Miguel Para que la bailen, que la disfruten, en compañía de toda su familia Vamos a ver, nos invita algo que dice más o menos de esta manera Con compañía Si me vas a dejar, no vayas a volver Porque te voy a hacer, te ofrecio cuando pueda Te voy a demostrar, que yo me enseveja Aunque empecé a querer, de una y mil maneras Si me vas a dejar, pero no vayas a volver De nuestra intimidad, no digo lo vivido Te vas a comprar, que no van a igualar Mi forma de creer, y al que mi cariño Si me vas a dejar, pues que se ame siempre No me gusta agarrar, amores que se van, y luego se arrepienten Si me vas a dejar, que no vayas a volver Si me vas a dejar, que no vayas a volver Cuando digas adiós Yo no te detendré En cosas del amor No le roja no a nadie Recuérdalo muy bien Que yo te seguiré Pero si tú te mandas Te piensas de olvidarte Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta agarrar Amores que se van Y luego se arrepienten Si me vas a dejar Nada más no me bajes Porque hoy te decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace No me gusta No me gusta Complacidos, complacidos en los temas Los occitanos Ahí está con Juan Miguel, Pedro Chávez Y con Paz Aú, órale Por ahí están complacidos Prima de Veras Y los que están por ahí afuera Pásenle, diviertas en esta noche Porque por ahí está la comisión organizadora De este baile Al santo patrón San Miguel Arcángel De este bonito lugar De Sumpango Guerrero Saludos para los que se encuentran En Estados Unidos Y los que no Por aquí están presentes Cheleando y siendo salud Sí, tengo un modelo guión frío Órale Avanzamos con otro tema bonito Para todos ustedes A manera de repito Primo, felicidades Allá para el Compa Agustín Compa Rene Hola, pues, ¿sabes? ¿Habes? Como no, hay que echarle la cotidiana Compa, hay que pasar Hay que divertirse Compa, de veras Hay que divertirse Esa compañía de todos ustedes De todos sus familiares De todos sus amigos Amisales En un lugar De Sumpango Por ahí para la receta Que viene En un lugar Por ahí son los que decimos Las canciones Que veamos Se la complacemos De uno mismo Compa, si no Nos esperan Y a ver si no la perdemos Para la vuelta Que nos puedan invitar Compa, de veras Obviosamente De estar aquí con ustedes Y no hay que olvidarnos El motivo tan grande Grande que nos une Que nos acompaña Aquí en Israel En un lugar De Sumpango Fuerte, fuerte Los aplausos Para nuestro patrón San Miguel Arcángel Fuerte los aplausos Mi gente Que se escuchen Bonito Aquí en Israel En un lugar Ándale pues Muy poquitos Pero bien sinceros De veras Con corazón grande Y hay que echarle Toda la gana Todo Todo, todo Todo el motivo Para estar aquí Compa, de veras En compañía de todos ustedes Para los realizadores De baile En compañía De todos ustedes De veras Felicidades Solo volveros invitados Sale papá Vamos a enviar un temita Para que la baile La disfrute Algo que dice De esta De esta manera Compa, de ándale por ahí A ver Para el ingeniero No vaya Seguirás Para cantar los números Que es No vaya A quien Quiere ganar No he podido olvidarte Nadie ocupa En algún lugar, en algún cuadro Hacendía de mi muerte ¿A quién me quiere engañar? Siento que sin ti me muero ¿Qué ojos crees mi despertar Si la luz en tu vida Eres lo que yo más quiero Muchas veces te dije que presumí Que te olvidé que soy feliz Que tu amor me ilusionó Todo es una poesía Hoy me digo mi verdad Nunca quedaré dormido He ganado con ti Quiero alcanzar a fingir Que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro ¿A quién me quiere engañar? Tú eres y serás mi gloria Nadie ocupa tu lugar Y nadie me ocupará Nadie cambia esta historia ¿A quién quiere engañar? ¿A quién quiere engañar? He mentido por mi orgullo Cuando estoy en tus brazos Estoy empezando tus besos Mi corazón es tuyo Muchas veces te dije que presumí Que te olvidé que soy feliz Con tu amor me ilusionó Todo es una poesía Todo es una poesía Hoy me digo mi verdad Nunca llegaré a mi olvido He mentado con ti Que me cuesta de fingir Que no me importa tu cariño No